Seguimos conversando con candidatos y candidatas, ya de cara en la última semana, previa a las elecciones del próximo domingo. Fernanda Gigliani, candidata a Concejala, a renovar su banca, por Avancemos Juntos. Fernanda, bienvenida. Juntos Avancemos. Juntos Avancemos. Nunca la pegó, ¿sabes? El otro día que dije, ¿lo mismo? Lo mismo. Avancemos Juntos. Te tuve que decir igual. Juntos Avancemos. Ah, con vos lo hice también. Claro, y te decíamos que no modifica el producto, el orden. En este caso no modifica. Juntos Avancemos. Me cuesta muchísimo ese nombre, no sé por qué. Hasta el día de hoy nos preguntamos quién fue el iluminado. El iluminado, claro, exactamente. Unidos ya no se podía o estaba del otro lado. Ahí va. Juntos. Bueno, ahí está. Está bien, está bien la palabra. La gente de todas maneras identifica con el peronismo y sus aliados. Exacto, el peronismo y sus aliados. Y sus aliados. Así es. Fernanda, bueno, ¿cómo viene esa recorrida de último momento? Cuando hay ya una polarización, y esta es la pregunta principal. Si vos crees que esta polarización de intendente también tiene su repercusión en concejales, en estos comicios. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. En este caso, tanto Romero, que está dentro del Frente Juntos Avancemos, llevó de candidato a intendente desde su inicio a Monteverde. Sí. Y después está Karen Tepp, que también lleva de candidato a intendente a Monteverde. Así que ahí no sé, digamos, qué pasará. Nosotros aspiramos a que todos los candidatos del Frente Juntos Avancemos, mejoremos la performance de las primarias, que bueno, que nos fue bastante adversa. Hay que decirlo. Y creo que, bueno, además tenemos una responsabilidad, creo yo, política, de que el resultado de estas generales provinciales, de alguna manera, sea también un espaldarazo para lo que va a ser la general de la elección nacional, que también está difícil. Muy, acá en Rosario, bueno, también muchos votos. Fernanda, mucha gente no fue a votar, ¿no? Exacto. En las PASO. Hubo votos nulos y blancos también. ¿Hay expectativas sobre eso, que se va a sumar ahora en la general, seguramente? Sí, en general hay mucha gente que no va a las primarias, hay una disconformidad, te diría también, por parte de la ciudadanía en esto de tener que participar de las internas de los frentes. Claro. Entonces hay como un enojo hacia eso. Y estas generales son la votación posta. Sí, la de verdad. Yo creo que, claro, la de verdad. Entonces gran parte de la ciudadanía que tal vez no fue en las primarias, más allá de este contexto de apatía del que hablamos siempre, bueno, creo que va a ir a votar, tanto en las provinciales como en la nacional. Ahora, los candidatos locales son trascendentes siempre, pero en esta elección también creo, Fernanda, en función de que, bueno, hay críticas muy duras a la gestión de Hapkin, que fue respaldado por un porcentaje mucho menor al que había sido respaldado anteriormente en su gestión, y por ejemplo hoy vemos resultados del Observatorio del Transporte, un servicio clave en la ciudad de Rosario que muestra déficit realmente tremendo. Y que afecta la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras, que además, hay que decirlo, hoy quien se maneja en colectivo es aquel trabajador y trabajadora que no tiene otra alternativa. Sí, lo cual está mal, ¿no? Porque debería ser todo el mundo que maneja. Pero por cómo funciona el sistema, con lo mal que funciona el sistema, con la falta de frecuencia, hace que el que tiene un manguito se compre un auto, quien tiene un manguito se compre una moto, o vaya en bicicleta. Claro. Digamos, esto es lo que está pasando. Entonces, frente a eso, me parece que... Y también esto, tiene que ver con una falla en la gestión, porque me parece que si no quedamos entrampados siempre en la necesidad de que haya mayor cantidad de subsidios, lo cual es cierto, lo cual es cierto que Rosario merece tener un trato igualitario a otras grandes ciudades del país en materia de subsidios, pero también digo, nosotros veníamos reclamando en soledad en el año 2015 la llegada de la SUBE. Y hoy, lo hablábamos con Mariano Romero, con otros colegas tuyos, hoy tenemos un número muy inferior de boletos de los que deberíamos tener. Claro. Y teniendo la posibilidad de que el Estado Nacional, con el atributo social, porque hay que decirlo, con el macrismo, querían traer la SUBE, pero sin los atributos sociales que implicaba no dar el 55% de subsidio de la tarifa a un universo bastante amplio de rosarinos y rosarinas. Entonces, hoy tenés esa posibilidad, tenés ese gran universo que tiene la posibilidad de tener el 55% de subsidio a su tarifa y hoy no se sube al colectivo. Entonces, es un problema. Y hay que decirlo también, para ser sincera con quien nos escucha, que no hay transporte urbano de pasajeros en el mundo que se pueda sostener solo por subsidios. Los transportes se sostienen con la gente arriba. Exacto. Es decir, que es necesario. Una parte del pasajero, una parte del subsidio. Exacto. Además de los subsidios, que es un reclamo histórico que tiene nuestra ciudad, gobierne quien gobierne, necesitamos la gente arriba del colectivo. Y esto que yo te decía de la falencia de la gestión, doy este ejemplo concreto. Yo que estuve con la movida con las mujeres colectiveras para que haya mujeres manejando hoy el transporte urbano de pasajeros, estamos como ya en otra etapa donde, bueno, no se cumple la paridad, pero donde seguimos viendo falencias. Por ejemplo, en el desarrollo de su laburo, no tienen baños con calidad en las puntas de línea. Pero esto no es algo que preocupa solo a las mujeres conductoras, sino a los varones también. Hoy un varón o una mujer conductora que quiere ir al baño y tiene un pésimo baño en la punta de línea, o no tiene baño, firma una planilla y se retira a su domicilio sin obligación de retomar el servicio. Entonces, rápidamente, de urgencia, hay que llamar a otro chofer, o chofereza, que venga desde su casa a tomar ese servicio. Entonces, por ahí está el pasajero, 40, 50 minutos, una hora esperando el bondi, y dice, che, qué mal los subsidios, cómo no vienen los subsidios, mirá la pésima administración del sistema. Y tiene que ver con que no estamos pudiendo garantizar un baño. ¿Ubicas, digamos, en esto, gran parte de lo que ha sido el discurso del Intendente Hapkin en los últimos tiempos, de decir, bueno, la responsabilidad está al otro lado? Sí, patético, porque eso yo creo que aboga a la crisis de representatividad política que tenemos hoy. La gente dice, ¿para qué voy a ir a votar si al que voto me dice que nada es su competencia, si me dice que no puedo hacer nada? Entonces, yo creo que, por eso recuerdo todo el tiempo y trato de traer de nuevo a Héctor Caballero, que fue, para mí, el mejor Intendente que tuvo Rosario, y que fue un tipo que le puso gas a gran parte de la ciudad, cuando no era de su competencia ponerle gas a la ciudad. Cuando tenía baches en circunvalación... Es más, tuvo un proceso, una denuncia judicial por eso. Exacto, que causaba muertes de rosarinos y rosarinas, esperando la autorización nacional, hizo las obras, y se comió un juicio y una multa muy grande. Entonces, me parece, y en la época de Caballero, el SPB hacía viviendas, hacían viviendas sociales y hacían viviendas de sectores medios. Ahí estaba María Eugenia Bielsa. Exacto, hubo un momento que la Rosario pudo hacer eso, Rosario pudo hacer eso. Entonces, me parece también que está bueno esto del malestar de la ciudadanía, de que se resiste a tener un Intendente que se queja de todo lo que le pasa, que parece que es, bueno, que todo lo supera y que además patea la pelota permanentemente. Y además yo creo, y lo hablábamos la vez pasada, creo que además mintiendo. Porque también en política hay que ser honestos cuando uno opina y habla. ¿En qué, por ejemplo? Esto de que Rosario fue abandonada, que fue abandonada por provincia, que fue abandonada por la nación. Y después vos ves, las propagandas institucionales de la Municipalidad de Rosario, donde se hablan de urbanizaciones, se hablan de las luces LED, ¿y de dónde sacó la plata Hapkin para eso? Todo de la provincia y nación, ¿no? Entonces, claro, digo, entonces me parece que también hay que ser sinceros frente a la ciudadanía, porque no se puede tener ese discurso. Entiendo que hoy garpa, y que algún asesor de campaña le ha dicho a Hapkin que hay que decir kirchnerista, kirchnerista, como para... Claro, eso te iba a decir, garpa al antiperonismo también, ¿no? Claro, se ve que está de moda, ¿no? Sí, porque uno ve por allí que los candidatos de Unidos para cambiar Santa Fe, en Rosario sobre todo, hablan de Monteverde, o hablan de la lista de concejales que vos integrás como candidata, y dicen, ah, bueno, pero son peronistas y kirchneristas, como diciendo, tienen una enfermedad gravísima, ¿no? No, y además, imaginate, vos recordarás cuando gobernó Néstor, y gobernó Cristina, si hubo una provincia favorecida por el kirchnerismo fue Santa Fe, y no gobernaba un gobernador peronista. No, al contrario, y a Kirchner lo arrasaba a vida. ¿Vos te acordás de quejas internas donde a veces se decía, che... O veis, se largaba a llorar casi. Bueno, entonces digo, hay que ser honesto, también cuando uno habla, no se puede decir cualquier cosa. Y me parece que ese discurso, que se ve que les garpa de la nación abandonó a Rosario, la provincia abandonó a Rosario, cuando vos ves los números, cuando vos ves las obras que el mismo Hapkin publicita, hay mucha inversión de provincia y de nación. No se puede mentir tan descaradamente. Fernanda, Rosario tiene posibilidad de salir, digo, al corto plazo, o mediano plazo, no digo de acá a 15 años. Digo, retomar algunas agendas, algunos ejes que eran centrales y que hicieron de esta ciudad, una ciudad que quería ser copiada en otros lados de la provincia, por ejemplo. Yo creo que sí, pero creo que también es necesaria que todo el arco político asuma la responsabilidad de salir de esta zona en la que estamos. Es decir, yo veo muy difícil salir si estamos en este marco de mezquindades, en este marco donde cada uno ve cómo lleva agua para su propio molino, mientras vemos que la ciudad está cada vez más detonada, donde no se puede ni transitar, donde el bondi no llega a horario, donde la violencia y el narcotráfico avanza. Entonces, me parece a mí que, insisto, hay que retomar eso. Yo me acuerdo cuando el Tigre hablaba de unir a todas las fuerzas vivas de la ciudad. Hay que juntar a todos los actores más importantes de esta ciudad, a todos los que construyen la ciudad de Rosario. Hay gente que está reemplazando el Estado en muchos lugares de Rosario. Las mujeres que cocinan, los comedores y demás. Las ONG que asisten para cuestión de contención de adicciones, de consumo. Bueno, me parece que es necesario juntar a todos esos actores que a veces tienen más noción de la realidad que algunos dirigentes. Totalmente. Y creo que son los que más saben de cuáles son las posibles soluciones o cuáles son las estrategias para abordar las problemáticas que tenemos y juntos abordar un plan que ya hubo planes en esta ciudad. Hubo planes para pensar la Rosario del Futuro en materia de urbanizaciones, en materia de planeamiento. Y bueno, necesitamos un plan para salir de esta situación. Ojo, yo siempre digo que la gente por ahí obviamente castiga a la política con razones y está enojada y demás. pero digo que ojo que la política no siempre reacciona positivamente. A veces termina encerrándose más y diciendo bueno, total no lo puedo solucionar, ya está. Trato de salvarme yo y dos o tres más que tengo acá al rado y listo, ¿no? Igual a mí eso me enoja. Porque yo entiendo que en este contexto de apatía hubo muchos que por miedo a la reacción de la gente se alejaron de la calle. Y se alejaron de la gente. Y me parece que eso también parece al revés, ¿no? Pero creo que sigue profundizando esa crisis de representación. Lo que hay que hacer y más en tiempos de crisis es poner la cara caminar la calle y fundamentalmente escuchar. A mí me enojó mucho cuando escuchaba a algunos dirigentes verse sorprendidos por el efecto Milley por ejemplo. A mí no me sorprendió. Cuando algunos dijeron yo lo votaría en un balotaje. Bueno, eso sí, sí. No, sí porque además digo, algunos estamos dando todo. Estamos dando el cuerpo, todo lo que nos queda en estos días para revertir estos resultados que no es que no nos gustan solamente, sino que si algunos creen que la salida es por derecha, la derecha tiene determinadas recetas que son las mismas. Siempre. Te pueden hablar diferente. Capaz que ahora te hablan en TikTok, pero las recetas son las mismas y las consecuencias ya las conocemos los argentinos y argentinas. Y esas consecuencias son criminales para el pueblo. Nos cuesta mucho después recuperarnos de gobiernos de derecha que aplican este tipo de políticas. Entonces, vos me decís, Milley y Bullrich, la verdad, son lo mismo. Entonces, a pesar de que Massa no es el candidato que a mí más me gustaba, lo voy a militar todos los días de mi vida, a las 24 horas, porque quiero que sea el presidente, porque además creo que con Massa por lo menos uno puede discutir sobre una base. ¿Sabés qué me preocupa cuando veo, estábamos ahora acá viendo la noticia, donde de repente los discursos negacionistas, ¿en serio la sociedad argentina va a tener que discutir de nuevo el nunca más? Yo te juro que hay días que me levanto y pienso que es una pesadilla. Claro, nosotros decíamos la película Argentina 1985 fue un éxito, los chicos conmovidos porque conocían la historia y después vienen... ¿Y qué pasa? Está claro, ¿qué sucede así? ¿Y qué pasó? Entonces, digo, yo me resisto, Leo, sinceramente, a tener que discutir de nuevo el nunca más en la República Argentina. No, me parece que hay que discutir sobre una base, ¿qué hay mucho para mejorar? Sin duda, lo hablaba hace un ratito, Massa tiró una batería de iniciativas que entiendo que son de emergencia, no sé si van a alcanzar para cambiar la apatía que tiene la ciudadanía, sí entiendo que se inyecta dinero y se plantean beneficios de manera directa a la población, pero por ejemplo, te doy un ejemplo, se le devuelve 18 mil pesos a los jubilados que compren con tarjeta de débito. Hace un montón que vengo hablando con vos con un programa mío del año 2014, una ordenanza que no la cumplió Fein, no la cumplió Hapkin, que es la inclusión bancaria y financiera de sectores populares y de adultos mayores. ¿Cuántos abuelos conocemos nosotros que usan la tarjeta de débito? Te pregunto. Sí, pocos. No son muchos. No. Entonces, no tener esa inclusión bancaria te implica, por ejemplo, quedar afuera de este beneficio que 18 mil pesos hoy en la República Argentina es un montón de plata. Exacto. Es un montón de plata. Entonces, nada, creo que el desafío es, obviamente, que uno haciendo un poco el análisis, me enoja porque siento que la derecha en la Argentina se fortaleció no por sus propios valores ni sus propias condiciones, sino que siento que creció por nuestras propias falencias o nuestros propios errores. Por los fallos de gobiernos populares. Y eso me enoja. Y claro. Pero bueno, digo, frente a esto creo que hay posibilidades de revertir el escenario electoral, pero creo, como te lo dije la vez pasada, lo que hay que hacer es que quienes tienen la birome a nivel provincial, a nivel nacional, la empiecen a utilizar ya en favor de los sectores populares y de las grandes mayorías. Me parece que esa es la única salida e independientemente de cuál sea el resultado electoral, nosotros gobernamos hasta el 10 de diciembre. Fernanda, ¿crees que también en estas elecciones a nivel municipal, digo, concejal, es intendente, se discuten obviamente que sí modelos de ciudad, pero digo, más profundamente cuestiones que tienen que ver con un modelo más productivo, con una Rosario más productiva que con una Rosario por ejemplo más de servicios que a la que las crisis le pegan en el plexo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Siendo más productiva y otro armado, digamos, otra ciudad distinta, con más posibilidad de resistir, digamos, también, ¿no? Sí, sí, coincido. Son modelos distintos, pero además lo charlábamos también hoy, hay distintas normativas que se están cocinando en el Ejecutivo y que van a ser próximas, que van a, son las próximas que van a llevar al Consejo y, bueno, denota un poco quién diseña la ciudad, quién define la política en la ciudad y quedan afuera las grandes mayorías, ¿no? Aquel que quiere no solamente dormir en Rosario, sino que quiere trabajar en Rosario. Exacto. Y después, cuando hablamos de la ley de alquileres y hablamos de la cantidad de viviendas ociosas que todavía hay en la ciudad y que la construcción nunca se frenó. Entonces, cuando vos ves las normativas que muchas veces propone la actual intendencia y la anterior, lo único que piensan es cómo aumentan altura de los edificios para mejorar la ocasión económica de los empresarios. Claro, o sea, hay especulación inmobiliaria ahí. Derecho. Y seguí sin pensar en dónde van a vivir los rosarinos y rosarinas que hoy no tienen casa. Este proyecto que Lewandowski propone a nivel provincial de viviendas, hablando con cooperativas, sindicatos, y que lo planteó ante los constructores y tuvo buena recepción, ¿en Rosario se puede replicar a nivel municipal? Totalmente, totalmente. De hecho, ya hay experiencias en ese sentido. Creo que, bueno, que está bueno que además se plantee desde lo provincial para colaborar no solamente con Rosario, sino con todas las ciudades del área metropolitana y todos los pueblos de la provincia de Santa Fe, pero la vivienda hoy es una gran deuda. Es una gran deuda que se tiene para que quienes alquilamos sabemos lo dificultoso que hay, lo dificultoso que hay no solamente afrontar un alquiler mensual, sino conseguir hoy un departamento para alquilar. Entonces, me parece que en este caso vos lo nombrabas recién a Marcelo Lewandowski, tuve la posibilidad de caminar con él estos días y está recibiendo afecto y mucho cariño y mucho reconocimiento por parte de los rosarinos y rosarinas. Yo aspiro, creo que los santafesinos tienen una elección muy fácil, porque si bien hay cuatro candidatos, yo creo que son dos las opciones, por un lado está Pujaro que ya fue ministro de seguridad, que ya estuvo en el gobierno de lo que fue el Frente Progresista y cuando estaban ellos también teníamos índices de violencia, índices de muerte muy altos, pero además me parece que quedó muy claro en el debate cuando Lewandowski hace lectura de un audio que se filtra donde Pujaro estaba de alguna manera acomodando en un concurso a un comisario y hay otros que también se viralizaron donde, bueno, gente que hoy está presa ligada al narcotráfico tenía conversaciones muy amistosas con el que era ministro de seguridad y que ahora pretende ser gobernador. Entonces, a mí me parece o veo muy difícil salir de esta con la gente que no pudo, no quiso, no supo, pero también nos trajeron hasta acá y creo que Marcelo Lewandowski tiene la honestidad y tiene además las ganas de realmente asumir la gobernación de la provincia de Santa Fe para lo que se hizo mal en esta gestión poder modificarlo y poder avanzar como vos decías con esta batería de propuestas que mejoren positivamente la vida de los santafesinos. Así que yo creo que hay una elección muy fácil ahí, es muy simple para los santafesinos esta elección y ojalá que Marcelo Lewandowski sea el futuro gobernador. Muchas gracias, Fernanda. No, gracias a ustedes por la invitación. Fernanda Gigliani, candidata a concejala en la ciudad de Rosario.